Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo una promoción bastante importante de la gente de iMyPhone. En la descripción del video les voy a dejar esta página para que participen en el sorteo y tengan la oportunidad de ganar varias cosas. Y también contamos con algunas promociones que más adelante les voy a explicar cómo pueden participar en el sorteo y también en los descuentos que están disponibles. Primero que nada, al entrar a la página tenemos una rueda de la suerte, donde vamos a poder ganar algunos premios. Puedes ganar un iPhone, fundas de teléfono, protectores de pantalla, cargadores inalámbricos y licencias gratis y limitadas. Lo primero que debes de hacer es compartir este juego en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest o Reddit. Yo lo voy a compartir en Twitter. Y aquí me aparece un texto para compartir. Ya nada más seleccionas para compartirlo y en ese momento se va a activar en la ruleta la opción donde dice Go. Al seleccionarla aquí se va a poner a girar y vamos a ver qué premio me gano. Y me gané este software de Tunes Fix, que es para reparar más de 100 errores que te podría dar iTunes al momento de restaurar. Esto es sin perder ningún tipo de información. Aquí ya nada más te pide tu correo electrónico, que es para enviarte el código de descarga del programa que acabamos de ganar. Aquí ya nada más lo agregas y debes confirmar que es tu correo electrónico. Revisa bien que lo hayas puesto correcto, porque si te equivocas, pues se va a enviar a otro correo. Y ahora voy a revisar mi correo para ver si ya me llegó el código de la licencia para descargar Tunes Fix. Y aquí está ya el enlace de descarga en mi correo electrónico. También el código para activar la licencia. Y ya nada más lo vas a descargar con los enlaces que se encuentran aquí de la página y vas a acceder al programa registrando el código que tienes en el correo electrónico que te acaban de enviar. Y con esto pues ya vas a poder hacer uso de este programa. Tenemos también ofertas de un paquete de 6 en 1, que inicialmente tenía un precio de 509.70 dólares y actualmente está en 99.95. Esto es el paquete de los 6 programas. En este paquete tenemos disponibles algunos programas y les voy a explicar cada uno de ellos. Uno de ellos es Fixpo. Con esta herramienta puedes reparar problemas con iOS, iPadOS y TVOS. Es decir, puedes reparar problemas con tu iPhone, iPad o Apple TV. Soluciona varios errores como por ejemplo cuando se te queda en modo recuperación, el logo de Apple, pantalla negra, también problemas que tengas con el arranque y muchos problemas más. Con LockWeeper vas a poder desbloquear tu Apple ID, el bloqueo de pantalla, MDM y también vas a poder saltar la contraseña del tiempo en pantalla en tu iPhone, iPad o iPod Touch, en caso de que no puedas acceder a tu dispositivo. La herramienta de D-Bag te va a ayudar a recuperar más de 18 tipos de datos que hayas perdido o eliminado desde tu dispositivo o desde cualquier copia de seguridad que tengas guardada ya sea en iTunes o en iCloud. La otra herramienta es AnyTo que te permite cambiar la ubicación GPS en cualquier dispositivo iOS a cualquier lugar que tú desees. Esto es para juegos o aplicaciones que se basan en tu ubicación. También tenemos iTransword for WhatsApp que puedes transferir, hacer copias de seguridad, restaurar y puedes exportar desde WhatsApp y WhatsApp Business en Android y iPhone sin ningún tipo de restricción. La siguiente herramienta es YouMate Pro. Esta herramienta te ayuda a borrar para siempre todos los datos en iOS para liberar espacio y asegurar tu privacidad. Y con esta promoción que tenemos actualmente te los puedes llevar todos por solo $99.95 dólares. Además, todos estos están disponibles tanto para Windows como para Mac y el pago lo vas a poder hacer a través de PayPal o por medio de cualquier tarjeta de crédito o débito. Y en caso de que quieras comprar alguna herramienta individualmente, también tenemos hasta un 80% de descuento en ofertas de Halloween para otros productos de iMyPhone. Aquí están todos los que mencioné que incluía el paquete 6 en 1, que si quieres comprar uno de ellos va a incluir un descuento individualmente. Pero hay algunos adicionales y todos de ellos incluyen un descuento. Por ejemplo, está iMyPhone LogWeeper, que esta herramienta solo está para Android y para Windows, que es para eliminar algunos bloqueos, como por ejemplo la verificación de la cuenta de Google, el PIN o el patrón, la contraseña, huella digital y el bloqueo de Face ID. Y está disponible para más de 6.000 teléfonos, tabletas Android, incluidos todos los dispositivos que ejecutan Android 10.0. Con AnyRecover, que está disponible para Mac y para Windows, puedes recuperar datos de varios dispositivos, como por ejemplo discos duros, USBs, tarjetas SD, SSD cámaras y más. Además, admite mil tipos de archivos que incluyen fotos, videos, documentos de oficina, archivos y varios más. Con esta herramienta vas a poder recuperar tu información perdida en solo tres pasos. Toonsmate está disponible para Windows y también para Mac. Esta herramienta te permite transferir archivos multimedia entre el iPhone y la computadora. También puedes sincronizar la biblioteca de iTunes sin sobreescribir la información anterior. Puedes transferir varios tipos de archivos, ya sea multimedia, música, videos y también fotos. Otra cosa que también puedes hacer es transferir listas de reproducción, tonos de llamada, podcast, audiolibros y varios archivos más. La otra herramienta es iTransword Pro. Con esta herramienta puedes transferir toda la información del iPhone a Samsung, incluidos 18 tipos de datos directamente desde tu iPhone o cualquier otro dispositivo, ya sea como WhatsApp, contactos, mensajes y varios más. Y la última herramienta es iMyPhone Film. Con esta herramienta puedes hacer presentaciones de diapositivas con diferentes plantillas con varios efectos. Esto es para poder agregar filtros, títulos, animaciones, transiciones de música y varias cosas más. Todas estas herramientas que te acabo de mencionar tienen hasta un 80% de descuento. Para en caso de que no quieras comprar el paquete de 6 en 1 y quieras comprar alguna de estas herramientas individualmente, vas a contar con un 80% de descuento. Y como te dije anteriormente, en la descripción del video van a estar todos los enlaces por si estás interesado en comprar algún producto por individual o el paquete de 6 en 1. Y también puedes participar en la Rueda de la Suerte para tener la oportunidad de ganar grandes premios. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscripción al canal y agréguenme a sus redes sociales. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.